que ahorita lo vamos a presentar Rampa, así es que por ahí pasa el centro de ruedo la multicampeona por eso se llama la multicampeona como dice mi compa Luis en las redes sociales él es el señor Toño Medina de Hacienda Marapatí, el mando por ahí ser representante y denme el aplauso muchachos en esta tarde traen unos mendigos corazones ya los miré muchachos esperemos que los jinetes les aguanten los reparos en esta tarde es bonita, de Jaripeo anda diciendo saludcita y en un ratito de la noche nos va a hacer proyón la palanca saludos el progreso saludos Javier Contreras la boquia fuerza esto lo le dice el super, el chino derecho el chino el chino el chino el chino el chino se van a cobrar dice la mano córrele 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 el chino el chino asciendan el taquillo la rueda para la congada listos para poderle pascalera al gato el chino el chino la mañola y a veces el chino el chino el chino la muestra ¡Vamos! 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 4,5 horas,5 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 horas! ¡Vamos! ¡Apracu! ¡Vamos! ¡Apracu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!